7 y 45 minutos de la mañana, este lunes 12 de febrero de 24, así está el canal de aguas de la quebrada Guarrús a estas horas de la mañana. Como de costumbre los gallinazos, las garzas tratando de reduzcarse de la comida, en este caso el desayuno, y siguen tirándose las aguas residuales a la quebrada Guarrús, como ustedes pueden observar, hoy lunes 12 de febrero de 24, temperatura 22 grados centígrados, comienza a salir el sol, y ahí los gallinazos tratando de reduzcarse de la comida. Saludando a la ingeniería sanitaria Solán y Murillo Baltán, hoy lunes 12 de febrero de 24, llevamos hacia el tanque de cenar de la quebrada Guarrús, a ver cómo amaneció, en esta mañana, desde 12 de febrero de 2024. Nos llevamos con los gallinazos. Con los gallinazos y las garzas en medio de estas aguas residuales que van cayendo a la quebrada Guarrús y que en Cali responsablemente se tira a las quebradas y a los ríos, como en este caso en la montaña Venezuela.